que onda mis gamers como están espero que estén muy bien sean bienvenidos a este pequeño vídeo un tutorial sobre cómo hacer una puerta droga explosiva madre mía la otra vez subí un vídeo sobre cómo hacer un árbol de trol explosivo y me gustó mucho y les gustó mucho también ustedes así que me deciden por qué no traer esto al canal más que nada no y también presumir mi skin que la estoy estrenando madre mía que es quinta más chula que me acabo de hacer pero bueno comencemos con esto y vamos para esto ocupamos por lo menos de preferencia que sean dos puertas como esta que están aquí porque ya verán más adelante porque va a ser necesario esto así que cuando comencemos ya con esto aquí tenemos que quitar estos bloques de aquí estos dos de aquí aquí tenemos que quitar obligadamente la puerta para poder quitar eso es lo que es más aquí hacemos dos por dos aquí más que nada y aquí lo que seguiría sería poner aquí el dispensador volviendo hacia acá algo así y dentro de aquí el dispensador vamos a meter lo que sería el mechero y justamente aquí bueno para acá hacemos un agujero aquí 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 vamos a poner riel cualquier tipo de riel no ya que ocuparemos más que nada de esto y una vez que pongamos la riel que crea este efecto que está aquí quitamos los lados que no se ocupó para nada y aquí ponemos lo que sería la TNT y una vez hecho esto aquí ponemos la vagoneta con la vagoneta con la TNT así más que nada aquí quitamos este bloque nos vamos para acá y quitamos el riel la hago sin quitar esto de aquí con mucho cuidado lo quitamos ahí está y aquí podremos poner más que nada la TNT más que nada sería ha sido lo ideal lo que creo que aquí ya quedará es la trampa así que más o menos nos quitamos de aquí aquí tapamos con muchísimo cuidado para que no para que se disimule bien la trampa no ok que también aquí ponemos lo que sería por la puerta no busco la puerta de iron más que nada ahí está la puerta vamos a buscar aquí lo que sería eh 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 acá está estamos abajo lo que sería las los de estos aquí están la placa la ponemos justamente aquí y lo que sería simplemente ya sería toda la trampa muy sencilla muy pero muy sencillísima la verdad está muy fácil demasiado fácil por eso le traigo al canal así que bueno aquí simplemente entramos y ya pero otra cosa si quieren que sea muchísimo más potente la trampa pueden ustedes poner aquí extender más y más la TNT en este caso pueden extender un poquito por acá como por ejemplo un poquito más por aquí por ejemplo nada más así en caso de que se escuche que se escuche que va a tronar que corra y lo pesque como que era la explosión que va a ser un poquito más extendido así que aquí vamos con cuidado bueno con cuidado no verdad aquí uno quiso hacer lo que es la casa un poquito buena porque o sea para que la hago buena así como que la voy a explotar pero bueno vamos a ver qué pasa cuando una planca mamita que no pasa nada y pum aquí prácticamente pues te mueres no fácilmente te mueres de aquí madre mía que daños ha hecho esta esta explosión le recomiendo hacerse la alguien a un amigo suyo o algo así ya que si no se muere prácticamente la destruirá tu casa y eso le haría enojar muchísimo más que nada y todo eso también sirve para hacer para trolear gente en en servidores online porque madre mía imagínense hacer todo eso uff todo el enojo que se va a llevar así que bueno chicos hasta aquí dejaré este vídeo espero que os haya gustado a mí me encantó la verdad denle su like comenten cualquier cosa lo que ustedes quieran cualquier trampa que quieran entrar al canal ya que también subiré muchísimas trampas más así que suscríbete a mi canal nos vemos y hasta la próxima chao